Pues porque a la mujer siempre nos ha tocado cubrir de inicio el área de la base de la sociedad que es la familia. Durante muchos años hemos sido o habíamos sido relegadas prácticamente a esa actividad, pero a partir de pues hace algunos años a la fecha, la mujer desarrollamos y desempeñamos un papel muy importante también en el sector económico. La mujer se ha ido posicionando a nivel empresarial casi en todos los giros en los que de alguna manera se permite trabajarlo con los conocimientos exactamente al mismo nivel de hombre y mujer. Ahí no hay distinción en función de cómo se da el aprendizaje o la capacidad. Hace 10 años podíamos haber hablado de que de cada 10 negocios planteados justo en la forma correcta, tal vez estaríamos hablando de un negocio, de cada 10 empresas uno de una mujer. Ahorita andamos entre 3 y 4. Quienes el giro tal vez se los permitía, pero la economía no. En tratándose de mujeres empresarias, todas buscaron la manera de subsistir de las siguientes maneras. Unas, enfocándose a la diversificación, en adaptarse a las nuevas modalidades de vender en línea, etcétera, etcétera. Y quienes perdieron su trabajo, buscaron la manera de realizar actividades que antes no realizaban, pero que sí a través de esas nuevas actividades, llámese ventas, llámese generación del producto que pudieran ellas elaborar o tener la capacidad, también promoviéndolo en línea para de esa manera seguir logrando hacer llegar recursos a sus respectivas casas y familias. Sea que lideren una empresa o que formen parte de ese equipo de trabajo en donde estén, siempre la mujer tenemos, pues mira, desde que somos la mujer quienes damos a luz, quienes tenemos el don de dar la vida, tenemos esa responsabilidad, pero también esa virtud. Tenemos, nacemos con distintas habilidades, con distintas capacidades. La mujer, tenemos la inquietud, pues de superarnos, de superarnos, de poder ser no nada más amas de casa. Llegamos un sustento, somos amas de casa y bueno, es realizarnos profesionalmente porque tenemos la capacidad. A la ciudadanía primero, pues felicitar dentro de la conmemoración próxima para el día 8 de marzo del Día de la Mujer y pedirle a la ciudadanía que estando próximos al cambio de semaforización en el semáforo amarillo a partir del próximo lunes, que no relajemos nuestros cuidados. Quiero exhortar a la ciudadanía, a la comunidad, a que seamos respetuosos de nuestra persona y de todas las personas de nuestro prójimo para evitar que retrocedamos en el semáforo. El semáforo amarillo para nosotros representa como cámara la oportunidad de la reactivación económica, pero no la oportunidad de relajación en el cumplimiento de los protocolos. Entonces, es exhortar a que cumplamos con los protocolos de cuidado al máximo para que evitemos regresar al naranja o al rojo y nuevamente perjudicarnos todos, porque nos vemos perjudicados todos con el cierre de la actividad productiva.